Bueno, gente, ¿cómo andan el día de hoy? El Inter de Miami perdió 2-1 contra Tigres. La verdad que el equipo defensivamente es horrible y sin Messi, sin Suárez, sin Busquets, perdemos el segundo partido de la Leeds Cup. Recordemos que con un golecito de Suárez habíamos ganado el debut contra Puebla y pues la verdad que este contra Tigres es uno de los mejores equipos de la BMX y eso lo hace un equipo completamente accesible porque ser el mejor de una liga mexicana no te hace ser un equipo competitivo y aún así el Inter de Miami la verdad que defensivamente ha estado terrible en el segundo gol que nos han clavado ya a lo último, minuto 80 de para arriba, el despeje tan asqueroso que se hace dentro del área y como lo caza el jugador de Tigres para meter el 2-1. Luego el Leonardo Campana que hace historia, este muchacho de Ecuador, yo creo que es de lo más rescatable del Inter de Miami cuando no están sus estrellas que solo estuvo Jordi Alba en el terreno de juego y la verdad que Leonardo Campana ha igualado al pi 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 Taiguaín como máximo goleador histórico del Inter de Miami, eso es muy importante ya que Leonardo Campana tiene esa misión de quedar segundo ya que todos sabemos que Messi tarde o temprano se llevará ese galardón de ser el máximo goleador de la historia del Inter de Miami y pues nada, el propio Messi que todavía sigue lesionado, Busquets y Suárez no sé por qué no se presentaron, tal vez por lesión, tal vez por sanción, tal vez no sé por qué, pero simplemente no se presentaron y Jordi Alba que la verdad no pudo hacer mucho porque el equipo estaba muy, pero que muy mal, yo creo que un empate nos ha salvado bastante, si no estoy mal nos hubiéramos ido a tanda de penales, pero la verdad que terrible lo del Inter de Miami defensivamente y sin sus estrellas, es muy difícil soñar con la segunda, es muy difícil esperar un título nuevo para las vitrinas, por lo menos ahora para el Inter de Miami, obviamente que yo creo que el título a ganar es la MLS, pero pues la verdad que con este equipo así no es muy sólido que digamos sin los cracks como lo son Messi, Suárez, Busquets y Alba pues mucho no puede hacer el solito, así que nada, la verdad que un partido decepcionante dentro de todo, porque la verdad que uno espera que el Inter de Miami ya haya aprendido de sus errores y no, lo sigue cometiendo, lo sigue cometiendo, lo sigue cometiendo y la verdad que a mí me encanta echarle la culpa al Tata Martino, porque creo que a nadie le gusta que su equipo sea dirigido por este argentino incompetente y la verdad que el Inter de Miami necesita mejorar esa saga defensiva ya de ya, comprar centrales top, traerlos de Europa, algo, pero por favor no quiero seguir con estos errores defensivos que todos están de cumpleaños y que regalamos goles, así que nada más, yo me despido, no me voy a la próxima si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejar su comentario, compartirlo con sus amigos y nada, chao.